Tenemos una promoción fantástica, tenemos de nuevamente nuestro curso sello que es Operación Efectiva del Programa de Seguridad, nuevamente porque ustedes lo pidieron, ya tenemos gente inscrita en el curso y tenemos este curso los días 14 y 15 de marzo que es jueves y viernes, ya lo tenemos en unas semanas y tenemos un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde y tenemos la modalidad híbrida. La modalidad híbrida es que es modalidad online, que es así como estamos ahorita hablando, que es en línea y tenemos la modalidad presencial para que quien quiera tomar y se sienta más cuidado viniendo aquí así el consultor es a tomarlo de manera presencial. Acuérdense que este curso es muy interesante porque es un refresh que nosotros hacemos y aunque el tema es el mismo, nosotros agregamos nuevos ejemplos, nuevas formas de analizar los criterios mínimos de seguridad, nuevas formas de cómo aplican aquí los criterios mínimos. A mí me encanta el tema porque normalmente es cómo aplican seguridad física, control de exceso físico en la situación que tenemos actualmente en nuestro país, que es una receta muy buena del CityPad para combatir la parte o para obtener las empresas seguras y normalmente cumplimos también con la aduana de Estados Unidos, que es el objetivo de los no embarques contaminados que ya lo van a dar en este curso. Acuérdense que tenemos este curso, anímense, pidan información en contacto arroba silconsultores.com en todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn y TikTok también. Estamos en todas las redes sociales o en nuestra página internet www.silconsultores.com Pidan información, está muy accesible el precio. Si vienen más de dos personas por una empresa, hay un precio especial y si van a tomar el curso gente que ya son clientes de Silconsultores, también tienen un precio especial por la cuestión de que sean clientes y por la preferencia que nos han dado durante muchos años muchas de las empresas aquí en México. Los esperamos.